Majestad. Mi querido Gonzalo. No quisiera importunaros. Descuidad. Duerme como un bendito. Celebro que el rey os haya dado un descanso. Me temo que no será por mucho tiempo. Culpad de ello a lo mucho que dependemos de vuestra maestría en la batalla. Os bendigo por ello. Pero siempre me devuelve a tiempos que quedaron atrás. ¿Quién pudiera revivirlos? Nadie escapa a la nostalgia de la juventud. Aunque... Mucho mayores son ahora vuestra gloria y vuestra sabiduría. Lo son. Pero he pagado alto precio por ellas. Solo los que a nada aspiran salen ilesos del paso del tiempo, Majestad. Ruego para que Dios no os reserve castigos como los que yo he sufrido. Majestad. A vos no puedo mentiros, Gonzalo. Mi señora. Isabel. Esa reina fuerte, de la que todos hablan, no soy yo. Ya no. Sobrevivo a las desgracias, más no las resisto. Nadie saldría con bien de todos los golpes que vos habéis soportado. Y aún seguís en pie. ¿Por cuánto tiempo? Mi alma es ahora vulnerable. Si acaeciera otra desdicha, moriría en vida. No. No. Os volveríais a levantar. Os he visto hacerlo tantas veces. Así lo quiero creer. Aunque solo sea para estar a la altura del alto concepto que tenéis de mí. Mi señora. Vos sois fuerte. Lo queráis o no. Dios os hizo así y eso nada puede cambiarlo.